Hola, brujitas y magos. ¿Cómo están? Buenos días. Yo soy Alejandra Murillo. Oye, y después de tanto tiempo perdida, ya por fin estoy aquí otra vez con el gusto de saludarlas, con el gusto de verlos y sobre todo, pues platicándoles que ya sabemos que pronto vamos a tener nuestro pequeño taller de ángeles. Eso me tiene muy emocionada porque aunque usted no lo crea, seguimos trabajando. Te voy a platicar de qué se va a tratar esto. Teníamos pensado con mi queridísima Nora empezar este sábado con nuestro mini taller. Y te digo mini taller porque van a ser capsulitas cortitas, pero durante todo el año. Entonces está chiquito porque no te voy a atiborrar así con toda la energía de un jalón, sino que vamos a ir teniendo poquitas capsulitas, meditaciones, ejercicios, etcétera, 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 para que ustedes puedan contactar con la energía de los ángeles. Entonces, como te decía, teníamos pensado empezar a trabajar este sábado, pero me siento muy contenta porque voy a presentar un examen de una certificación que tengo mucho tiempo estudiando. Ya ves que a mí lo ñoña no se me quita. Entonces ya por fin voy a presentar mis exámenes y mi certificación y vamos a comenzar de este sábado, de pasado mañana hasta el siguiente sábado. Entonces, fíjate bien, vamos a comenzar a hablar de los ángeles. Y yo quiero que los desmenucemos así, aunque sea en poquitas dosis chiquititas, para que tú vayas entendiendo la energía de estos maravillosísimos seres. Entonces, vamos a hablar, ahí te va, del ángel de la guarda, del que ya hemos hablado tantas veces, ángeles planetarios, los diferentes triadas, que las potestades, los principados, las dominaciones, los querubines y todo eso, para qué sirven, cómo vamos a acceder al conocimiento que ellos tienen. Vamos a hacer meditaciones con los principales arcángeles. Vamos a empezar con los arcángeles. Ya empezamos con el ángel de la guarda. Me imagino que has estado trabajando con él y si no, no importa, volvemos a empezar. Entonces, vamos a empezar a trabajar con los ángeles que son más cercanos a nosotros, como el ángel de la guarda, ángeles y arcángeles. Y poco a poco vamos a ir transitando hacia las energías más sutiles. Acuérdate que los coros angélicos los dividimos en tres grandes grupos. El primer grupo es el que está más cercano a Dios Padre. El segundo grupo es el que se encarga de mantener el orden en los multiversos. Y el tercer grupo es el que está más acostumbrado a trabajar con energías más densas, como somos los seres humanos. Este taller no va a tener absolutamente ningún costo. Este taller es un regalo que Aprendiz de Hechicera quiere darles a todos ustedes. Y va a ser, la única diferencia es que va a ser a través de YouTube, que es una plataforma que ahorita está siendo más amigable con nosotros. Entonces, nosotros les avisamos aquí, les vamos a poner un post para que ustedes migren a YouTube y ahí nos podamos contactar, podamos platicar, podamos hacer un montón de cosas diferentes. Porque realmente en este momento planetario que estamos viviendo, chicas y chicos, nosotros lo que queremos es que no pierdas ni la fe, ni pierdas tu alegría, ni pierdas tu entusiasmo. Y que aunque nos estemos enfrentando a un montón de adversidades, porque de verdad parece, oye, todo mundo diciendo, uy, se acabó el 2020, se acabaron los problemas y no es cierto. No, siguen los problemas, siguen los cierres de las empresas. Desgraciadamente siguen nuestros amigos, nuestros familiares o tal vez nosotros mismos cayendo en garras de la enfermedad de la coronita. Y es el momento en el que nosotros tenemos que refugiarnos en nuestra más profunda y absoluta fe y confianza en el universo. Y por eso el equipo de Aprendiz de Hechicera está diseñando este regalito desde nuestro corazón para que ustedes puedan volver a la energía del gran espíritu, volver a la sabiduría suprema y que todo este miedo que tenemos así incrustado, pum, se desbalague. Y no tienen ustedes idea. Tenemos de verdad varios días trabajando con Nora y nos encontramos con miles de historias, con miles de testimonios, tanto míos como de ella, como de otros miembros del equipo que te pueden decir. Es que en el momento en el que comencé a trabajar con los ángeles, realmente comencé a operar milagros, comencé a ver cómo esa energía maravillosa de Dios Padre Madre se comienza a manifestar, me comienza a llenar de cariño, me comienza a llenar de seguridad, de certeza, de fe. Porque muchas veces como hemos platicado nos sentimos tan solos, nos sentimos tan alejados de nuestra propia sabiduría y uno de las cosas que también te voy a enseñar son todas esas pequeñas señales, todas esas formas diferentes que ellos tienen de comunicarse contigo, porque son muchas, pero estamos con tanto ruido en la cabeza que no las vemos. Entonces me da muchísimo gusto invitarlos. Al ratito vamos a subir un flyer para invitarlos a todos y si lo quieres dispersar, dispersalos. Si quieres invitar al vecino, a la vecina, al compadre, todos son bienvenidos porque el objetivo de Aprendiz de Hechicera es que ustedes tengan esa herramienta maravillosa de amor, de fe y de una confianza extraordinaria de que todo está bien. Entonces fíjate, oye de una vez vamos a empezar con la tarea, no jajaja, vamos a empezar con la tarea. Te voy a encargar que de aquí a dentro de este sábado, al siguiente que nos vamos a ver, te voy a encargar que traigas una libreta muy linda o que te pongas a diseñar una libreta así X de la papelería o una que tengas por allá arrumbada, pero comienza a darle una portada bonita, un forro bonito, pégale la imagen de un angelito. Por aquí tenemos brujas artesanas muy hermosas que pueden hacer figurines de pasta epóxica y ahí le pueden dibujar un angelito. Porque vamos a diseñar nuestro diario angelical donde todo lo que vayamos viendo en las clases lo vas a ir anotando, tus percepciones, tus sentimientos, tus pensamientos, las señales que ellos te están enviando para que veas que entramos en este mundo o en este mundo de los ángeles como simples humanos, simples mortales, llenos de turbulencia y conforme van pasando los días de trabajo nos vamos a convertir en seres libres, en seres que confían, que confían en la grandeza del universo, que confían en los procesos que estamos viviendo y sobre todo que confían en la enorme generosidad de nuestro Dios Padre y Madre de regalarnos la energía de estos seres tan sutiles que no los podemos ver, pero tan amorosos que sí los podemos sentir y que los tenemos siempre aquí al ladito junto a nosotros abrazándonos y apapachándonos. Entonces creo que vamos a iniciar, chicas y brujos, magos y magas. ¡Brujos y brujas! Oye, y como diría alguien, chiquillos y chiquillas. Vamos a empezar con un viaje maravilloso de reconexión de nosotros con el gran espíritu y todavía más difícil, más difícil de nosotros con nosotros mismos. Entonces, nos vamos a ver aquí muy pronto. Recuerda, vamos a comenzar con pequeñas clases muy chiquitas, capsulitas muy chiquitas, pero tareas muy profundas que te van a ayudar a ti a contactarte con la energía de todos estos maravillosos y delicadísimos seres. ¡Nos vamos a divertir! Oye, y aquí entramos otra vez en el conflicto. ¡Ay, pues sí, es que las brujas! Sí, las brujas wiccas nos dedicamos a vivir la naturaleza y a gozar a todos los elementales de la naturaleza y la tercera dimensión con mucha, mucha, mucha pasión. Somos las brujas master del manejo de las fuerzas de la naturaleza. Pero te tengo una noticia. ¿Cuál es tu naturaleza? Tu naturaleza es el espíritu. Tu naturaleza es la divinidad. Y la angelología, aunque es una rama de la teología, de lo que estudia a Dios como el ser humano lo concibe, la angelología es el estudio de esos seres sutiles que gobiernan toda la creación, que mantienen el orden en toda la creación y que están aquí para ayudarnos a evolucionar y volver al gran espíritu. Y como tu naturaleza es el espíritu, por eso forma parte de la magia pagana. Te mando un abrazo muy grande. Me da muchísimo gusto verlos a todos ustedes y me va a dar más gusto que nos podamos ver de este sábado al otro. Al ratito les paso el horario. Es que no me acuerdo si es a las 11 de la mañana o a las 12. A las personitas que no puedan asistir, que no nos puedan acompañar en vivo, pues ni se preocupen porque los videos se van a quedar en nuestra página de manera permanente para que ustedes entren y salgan las veces que se les dé la gana. Siempre les he recomendado a mis alumnos que le den un like a nuestra página de YouTube que se llama igual Aprendiz de Hechicera y también tiene el monito, ese logotipo tan padre de la bruja y la brujita. Y al momento de que le den like al video y después le pinchan en guardar y ahí pueden abrir una carpetita con los videos que más te gusten, los que te lleguen al corazón o hacer tu lista completa para que ya no los estés buscando porque vamos a estar subiendo una enorme cantidad de videos y luego se te pueden perder. Entonces ahí puedes abrir una pequeña carpetita donde tengas almacenado todo lo que más te gusta de nuestro trabajo. Y pues ya saben, con mucho gusto les mandamos esta información para compartir con ustedes desde el corazón, desde mi corazón, el corazón de Nora, el corazón de todos nuestros compañeros. Un día se los voy a presentar, fíjense, porque ya conocen a Nora, pero les hace falta conocer a otra parte del equipo. Un día de estos los voy a traer. Es un trabajo de todos nosotros con mucho amor para todos ustedes. Entonces, en un ratito les mando el flyer con la información para que ahí lo pongas en tu agenda, lo pongas en la agenda del celular y no se te olvide que vamos a empezar a trabajar con la energía más bonita de todas, la más milagrosa de todas, que es la energía de los ángeles. Les mando un abrazote enorme, enorme, enorme. Cuídense mucho, sigan cuidándose, sigan trabajando y sigan confiando en que todo en nuestra vida es perfecto. Adiós, brujas y magos. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Bye, bye.